www.feyyaz.com Estaría yo encima. No se te ha caído algo más por ahí, fíjate bien, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿No te alcanza para tu pasaje? Que falta confiarse. ¿Cuánto necesitas? Una loca, una china, cinco mangos. Si quieres algo más, podemos ir a un cajero. Ya, ¿cómo me pagas? ¿A dónde vas, naca? ¿Puedes dejarme en paz? No puedo. ¿A dónde vas? ¿Al mercado? Te cargo la canasta. Te la cargo de ida. Después te la cargo de vuelta. Oiga, deje de acosarme o empiezo a gritar. Lo estoy tratando de ser amable. ¿Amable? ¡Eso es un salvaje! ¡Un grosero! Permiso. Oye, bien eso eres, ¿ah? Pues déjame tu signo, por lo menos, ¿no? Yo soy sagitario. De la cintura para abajo, caballo. Ahí sí hay consenso en eso, ¿ah? Vas a volver. Bueno, casi la difícil, pero vas a volver. Minas gracias. Minas gracias. No, no, no. Segundo.